B-Business Y vi que la calidad igual Y me decepcioné Dije, ¿cómo es posible? Pero cuando vi este Oye, sí, sí, este sí Sí, la calidad es suprema, mano Este sí Entonces me dio felicidad Porque siempre que te compras un iPhone Te da aquello Yo me compré un Samsung Nuevecito por la maravilla que hacía Las fotos que tomaba Le ganó, en ese tiempo le ganó al iPhone Y yo me fui para allá Igual que mucha gente de Canon Se fue a Sony A la A73 Y la A73R Que son cámaras que valen 3.000 dólares 2.000 dólares vale la A7 Y la A7R Tiene un nombre larguísimo Sony Max 3 7R Es una cosa larga Pero bueno, la cosa es simple La A7R le llaman Y esta es la competencia esa Apenas salió la Canon ¡Pum! Destruyó todo eso Ahora, tú me preguntas a mí Como cineasta Porque esto está en la sangre a mí El hecho de que estaba haciendo YouTube O con los camiones Entonces me quita eso Yo estoy todo el tiempo Estudiando, estudiando Las nuevas tecnologías Esa no le gana No le gana a la Sony Y yo sé que estoy haciendo algo Que como gente que trabaja con Canon Dice ¿Cómo vas a decirle? Mucha gente va a escuchar esto Y se va a molestar Pero, de verdad que está muy buena Pero yo tengo mis lentes Todos mis lentes Como ustedes saben por allá Lente, lente Son Canon Duro Canon Y yo tengo Sony Esta máquina Trabaja con un lente Llamado RF Y estos lentes míos Son EF Entonces viene un adaptador Entonces el lente Me costó Que todavía no ha llegado Mil dólares El más barato De ellos Y vale tres mil dólares Es un lente así Entonces bueno Total de que es una belleza Y pienso Hacer muchas cosas interesantes Para convertir mi canal Esto no se lo he dicho a nadie No lo sabe mi gente ¿Me sigue? Quiero convertir el canal Cineasta O sea, como una especie De películas De show Feo ¿Me entiendes? No necesariamente Tengo que actuar yo Por ejemplo Agarrar y poner a actuar A Lalo Dicen ¿Pero cómo? Si Lalo está allá Tiene un hermano Que es cineasta Que sabe mucho Que le puedo decir Hazlo aquí Pongo allá Y esas tomas Las utilizo acá Y en edición Parece que estuviera aquí Y estuviera practicando conmigo No, no Es una cosa que yo creo Que se puede hacer ¡Suscríbete!